Hay mucho más que hacer, Fernando, hay mucho más que hacer, Fernando, ocurran donde ocurran las incertidumbres en tu vida. Hay mucho más que hacer, Fernando, hay mucho más que hacer, Fernando, ocurran donde ocurran las incertidumbres en tu vida. Hay mucho más que hacer, Fernando, hay mucho más que hacer, Fernando, ocurran donde ocurran las incertidumbres en tu vida.